Jóvenes, describiremos brevemente las etapas del estudio de métodos. Nuestra asignatura también se denomina Ingeniería de los Métodos del Trabajo, Estudio de los Métodos, Estudio del Trabajo. Bien, el éxito del estudio de métodos se debe a que este es sistemático, metodológico, secuencial y porque descompone la tarea en elementos para poder hacer un análisis más detallado. A las que se examina críticamente según una secuencia ordenada. Indicamos que el estudio de métodos es secuencial, es metodológico. Para eso secuencia disponemos de seis pasos, seis etapas. La primera, seleccionar la tarea de acuerdo a algunas características técnicas, económicas, sociales. Luego realizar, registrar el método actual, cómo se está desarrollando el método. Tomar un registro, auscultar, analizar como un rayos X, el registro de lo que están realizando el método. Para el registro, nos utilizamos de diagramas representativos de esos procesos productivos. Y tenemos tres tipos de diagramas. Diagramas que nos indican sucesión de hechos, diagramas que nos indican movimiento y diagramas que nos indican secuencia, escala de tiempo. En la etapa tres, debemos examinar el método actual, con todas las herramientas que hemos realizado. Mediante, hay distintas metodologías. Una de las que vamos a aplicar se denomina el TIS, la técnica del interrogatorio sistemático, como las cinco guays. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces vamos haciendo un análisis crítico para poder examinar el método actual. Y probablemente vamos a ser críticos en el sentido de que vamos a poder eliminar movimientos innecesarios. ¿El por qué se realiza ese movimiento? ¿Y qué pasaría si es que se realiza de otra manera? Examinar el método actual. Paso tres. Paso cuatro. Desarrollar un nuevo método. Establecer, evaluar y definir ese nuevo método. Y paso cinco. Implantar el nuevo método. En la implantación del nuevo método, personalmente, se ha visto que se encuentra mucha resistencia de los trabajadores. Ingeniero, ¿cómo voy a poder hacer eso? Estoy acostumbrado a hacer el otro método. Con este método no me voy a acostumbrar. Voy a demorarme más. Hágalo nomás. Poco a poco va a obtener la productividad requerida. Previamente, porque es un estudio sistemático, metodológico. Y la sexta etapa, tenemos controlar, evaluar esa aplicación. Apreciamos que tenemos acá las seis etapas del estudio de métodos. Y vamos a empezar a describir solamente las dos primeras. Primero, dice, seleccionar la tarea o trabajo a seguir. Probablemente, lo que nos origina mayor dificultad, la que hay mayor rotación de trabajadores, la que es un cuello de botella en la línea de producción. Y hay algunas características económico, técnico y social. Por ejemplo, cuello de botella. Probablemente, desplazamientos innecesarios. Trabajo repetitivo. Máquinas caras. Que el operario se adecua muy difícil al manejo de esa maquinaria. O donde hay mano de obra especializada, muy especializada, se requiere peritos técnicos en alguna estación de trabajo, en alguna operación. Entonces, debemos seleccionar esa tarea, ese trabajo a seguir del estudio de métodos que proponemos mejorar. Un aspecto técnico, probablemente por la velocidad de las máquinas, las instalaciones defectuosas y también, de parte, una consideración social. Disminuir accidentes, riesgo, fatiga, ritmo de trabajo, ambiente de trabajo. Existen sixtrofactores que orientan nuestro juicio en la selección de las tareas para ese estudio. En esta segunda etapa, paso 2, dice, registrar los hechos por observación directa. Las distintas técnicas del registro de estudio de métodos puede agruparse en las siguientes categorías. Y permítame indicarle, por ejemplo, cuando realizamos un trabajo para una envasadora de GLP, acá en la ciudad de Huancayo, tenemos envasadora de solgas, en el cual en promedio envasan por jornada, estos turnos, 7.000 balones de 10 kilogramos de GLP, el que utilizamos en nuestras cocinas. Entonces, cuando hicimos una consultoría, aproximadamente 15 días corrido para trabajar, 15 días calendarios, 12 días hábiles, en el cual, los 3 a 4 primeros días, ¿qué estábamos realizando? Asistí con una, precisamente con una alumna destacada de la asignatura de Ingeniería de Métodos, años atrás, y ella fue la asistente, pero nos ubicamos en puntos estratégicos que nos permitían apreciar todo el proceso productivo. Y estábamos, dos a tres días, solamente observando, parados ahí, apreciando detenidamente y tomando apuntes cómo se desarrollaba el proceso productivo, analizando estación de trabajo por estación de trabajo. Entonces, observación directa. Tenemos, para eso también nos apoyamos con las, la elaboración de los diagramas de proceso, las técnicas de los micro y macro movimientos y técnicas cinematográficas o video. Es necesario tomar una grabación, claro, pidiendo autorización a los que han contratado para esa consultoría. En la industria es un poco complejo tomar algún video, previamente siempre hay que solicitar autorización a las entes respectivos para ver el propósito de ese video. Entonces, tenemos los tres. ¿Diagrama? ¿Para qué? Solamente estamos registrando el método actual, tal como sucede, tal como se está realizando. Los diagramas de proceso, que son diagramas que nos ayudan a representar los procesos productivos mediante una simbología ya establecida, nos ayudan a representar cualquier proceso productivo. Y tenemos tres claros bloques. Unos que indican sucesión de hechos, los que indican movimiento y los que indican escala de tiempo. Tenemos el diagrama de operaciones del proceso, que utiliza solamente tres símbolos y líneas. El diagrama de actividades del proceso, o diagrama de análisis del proceso. El diagrama bimanual, bimanual, mano izquierda, mano derecha, que va haciendo mano izquierda, mano derecha, cuando hay un pequeño ensamble. Diagrama de recorrido, previamente se tiene a escala, un plano de la planta, donde están las distintas estaciones de trabajo. Un diagrama de hilos, y diagrama de actividades múltiples, o diagrama de actividades simultáneas. En otras palabras, ¿cuántas máquinas voy a asignar a un operario? El ejemplo clásico de una lavandería. Ustedes pónganse cuando realizan una lavandería. Fin de semana realizan el proceso de lavado del vestuario que tienen, en el cual son máquinas que se programan. Enjual, lavado, centrifugado. Son máquinas automáticas. Las máquinas programan y luego cargan la máquina y esperen que les avise para descargar la máquina. Y mientras de eso, hay un tiempo improductivo. Igual en la industria no podemos permitir, repito, que haya tiempo improductivo de los operarios. Para el cual, se utiliza el diagrama de actividades múltiples o actividades simultáneas, principalmente para determinar el número de máquinas similares que se puede asignar a un operario. El diagrama de operaciones del proceso. Habíamos indicado que utiliza tres simbologías, ya predeterminadas, ya establecidas. Este diagrama representa en forma esquemática un proceso de producción, utilizando solo los símbolos operación e inspección y una combinación de ambos. La confección de este diagrama, como apreciamos, líneas verticales y horizontales, las cuales deben indicar los componentes del producto. Hacia el lado derecho va el ensamble o la actividad o el producto o la materia prima, el insumo sobre el cual se realiza la mayor cantidad de operaciones, como dice acá, el componente principal o pieza principal. Y luego las demás que van poco a poco incluyéndose en el proceso productivo. Y hacia el lado izquierdo podríamos indicar eso subensamble o preparado o preensamble. Entonces nos ayuda a dividir el área de ensamble y el área o los productos que están en el preensamble. La confección de este diagrama, líneas verticales, horizontales, todas las operaciones y inspecciones, ingreso y también salida de los materiales. Indicamos que hay una simbología ya preestablecida, estandarizada, en el cual que para el registro de esos métodos tenemos una pequeña circunferencia. Acá apreciamos como un elipse, pero es una circunferencia. Un círculo que indica una operación que es una generación de valor, trabajo neto. Luego tenemos un traslado, por eso está la flechita, transporte, que principalmente cuando es más de metro y medio. Luego tenemos el almacenamiento. La D, una demora, un retraso y un cuadrado pequeño que nos indica la inspección. Ustedes aprecian, pueden detallar, lo que es la operación, clavar, mezclar, taladrar. La demora, esperar, material. Se tiene un contrato, personalmente, una empresa, una persona jurídica, hemos firmado un contrato la primera semana de enero para abastecer de mil camisas, manga corta, para la Policía Nacional del Perú. Dentro del programa reactiva de lo que es FONCODES, Núcleo Ejecutor, Policía Nacional del Perú, uniformes de oficina. Estamos iniciando recién la producción, este 15 de este mes, 15 de marzo, en el cual se ha firmado el contrato para abastecer en 40 días esas mil camisas. La utilidad del diagrama de operaciones del proceso, como podemos apreciar, es que nos va a permitir conocer cuántas operaciones se realizan para confeccionar esa camisa. ¿Qué tipo de máquinas se necesita? Y luego determinar si es que verdaderamente con esas horas disponibles vamos a enfrentar a las horas necesarias, a las horas requeridas para poder atender ese pedido. Luego podemos decir, vamos a necesitar 6 operarios, 8 operarios, 12 operarios. Vamos a necesitar tantos ayudantes del trabajo manual. La utilidad del diagrama de operaciones del proceso es que nos va a indicar cuáles son las operaciones iniciales que debemos realizar, necesariamente para que fluya homogéneamente el proceso productivo. Jóvenes, hemos visto brevemente las etapas de un estudio de métodos y hemos analizado o hemos visto dos pasos nada más. La selección de la tarea o la operación a estudiar y el registro del método que se va desarrollando o el método actual. El objetivo del estudio del trabajo es mejorar los índices de productividad. Para representar el proceso productivo se puede utilizar el diagrama de operaciones del proceso, el diagrama de análisis del proceso, entre ambos el principal es el DOP y hemos visto que tenemos muchos más diagramas, diagramas mayores, diagramas menores, como se puede dividir. Todos esos diagramas nos sirven para representar un proceso y observar puntos de posible mejora. El objetivo del estudio 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 del